Y vamos entonces a comenzar con el módulo de hoy. La presentación, como ustedes saben, los módulos referentes al trabajo con artesanía me van a tocar realizarlos a mí, pero vamos a tener varios invitados en el transcurso de esta semana para hablarnos de distintos temas, de técnicas y de experiencias también en esto de la artesanía, ¿verdad? Así que mi nombre es Cristian Tellez, ya lo conocen, y vamos a comenzar entonces la relatoria del día de hoy. Segundito para compartir la pantalla. Bien, ¿me confirmas Elena, por favor, que se vea la pantalla completa? Ya, ahí me llegó la confirmación, así que vamos a comenzar. Voy a reducir aquí el videíto y vamos a ir aceptando a las personas que vengan ingresando que se unen luego. Bueno, pues bien, técnicas de comercio para artesanos. ¿Cómo vender nuestros productos y creaciones? Ya aquí vamos a comenzar haciendo una mirada y conversando acerca de la artesanía, su característica, su aporte a la humanidad, digamos así, a las comunidades, a los países. Entonces, vamos a también revisar algunas definiciones, tal vez más de libro, pero para efecto de que nosotros también discutamos las diferencias y podamos tener una visión propia del asunto. La verdad es que yo, como diseñador industrial, he podido compartir con muchos artesanos a lo largo de mi carrera y les traigo también una mirada que tiene que ver más con el diseño. Y eso es un poquito lo que creo que podría ser mi aporte en la materia, ¿verdad? El diseño, bueno, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver más con hacer negocios también. Luego, vamos a ver un par de casos de países extranjeros, digámoslo así. Vamos a hablar de lo que está pasando en Chile y algunas instituciones de referencia. Luego, les voy a mostrar ejemplos, ejemplos de personas con las que me ha tocado trabajar y compartir y contarles un poquito cómo ellos llegaron a comercializar sus creaciones, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene muy claro el camino y eso es un poquito el objetivo de esta relatoría. Ahora bien, una mirada al rol del arte y la artesanía en el mundo. Arte y artesanía no son lo mismo, ya, lo vamos a ver luego en la definición, pero les quise mostrar esto, esta noticia que salió, como bien dice ahí, el 14 de enero de este año, donde el enunciado dice, encuentran la pintura rupestre de un animal más antigua del mundo. Y acá dice, aquí les copio un poquito los detalles. Fue encontrada en la cueva de Linn, no sé cómo se le era eso, de Dongge, en el valle remoto de una isla de Indonesia, Sulawesi, la isla de Sulawesi. Fíjense aquí, este dibujo tiene 45.500 años, o sea, realmente demuestra que el ser humano ha estado pisado sobre la Tierra durante largo tiempo, ¿verdad? 45.500 años. Probablemente el que lo hizo jamás imaginó que 45.500 años después alguien iba a estar pendiente de esto. Pero fíjense qué significativo esto. Esta figura rupestre se le llama arte rupestre, porque de alguna forma el que lo hizo quiso expresar algo, ¿verdad? Está pintada con pigmento ocre, rojo oscuro y a tamaño natural. Y parece ser parte de una escena narrativa mucho mayor. Aquí estamos hablando de los orígenes de la humanidad, ¿verdad? Por cierto, que si ustedes quieren agregar algo o ir conversando sobre esto, por favor, siéntanse en total libertad de hacerlo. Vamos aquí de lo general a lo particular. Y partimos entonces hablando de los orígenes y por qué las personas tendrían la necesidad de hacer un dibujo. Luego, para aterrizar un poquito más aquí en nuestro territorio, les quise mostrar otro tipo de arte que también son dibujos, pero esta vez los hicieron aquí a alrededor de 40 kilómetros de Calama. Están estos dibujos, estos geoglifos, junto a una ruta caravanera, que ustedes pueden ver ahí, ver los surcos. Si uno hace una toma aérea de esta fotografía que aparece aquí, se encuentra esto. ¿Qué significa? ¿Por qué la hicieron justo al lado de una carretera ancestral? Bueno, en ese momento simplemente era una carretera. ¿Por qué la hicieron ahí? ¿Qué querían representar estos círculos, estos recuadros rectangulares? Hay arqueólogos que dicen que esto tenía el objetivo de indicar de que habían chacras o plantaciones cerca. Pero también, nuevamente aparece esto de que alguien quiso contar algo o hacer una señal. Esto es casi como una señalética, lo veo yo. Esto es un, como les digo yo, les cuento un poquito lo que he aprendido con los arqueólogos, pero también como uno lo ve después de tener tantos años viviendo aquí en el desierto. Y para mí esto es una carretera. Y esto es una señalética, así como un disco pare. Bueno, aquí hay una señalética, un letrero que dice qué es lo que hay más adelante. Entonces, hubo una necesidad de comunicación. Y todos estos días hemos visto, una y otra vez, hemos usado el modelo de la teoría de la comunicación para explicar cómo trabajar en el mundo de los negocios y todo. Y aquí se conecta un poco con esto. Nuevamente, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de decirle a otros cosas. Y de informar, de provocar sensaciones, de advertir, tal vez a lo mejor esto advertía que había algún peligro. Yo qué sé. Nadie tiene una certeza absoluta. Continuando, más cerquita todavía de Calama, yo les muestro estas piezas porque tienen la particularidad de que las encontraron aquí en el cementerio de Topaten, en Calama. A mí por lo menos me fascina ver cómo, si uno piensa, cómo desarrollaron, cómo tejieron estos objetos, estos productos. Las personas de esos tiempos y que todavía 800 años después sigan aquí y con este nivel de conservación, yo lo encuentro maravilloso. Y nos da pistas de lo que sucedía en el oasis, que ahora se llama Calama, 800 años atrás. Y esto, se los menciono porque tiene que ver con la cultura, con la herencia, con lo que nosotros dejamos atrás. Claro, desaparece el cuerpo, pero uno deja algo para las generaciones venideras, ¿verdad? Entonces, la artesanía tiene mucho que ver con eso también. Con dejar plasmado un momento específico de la historia que estás viviendo. Y eso, de alguna manera, es lo que representan estas piezas que ya ahora están en un museo, pero en algún minuto cumplieron también una función cuando recién la tejieron esas personas. Acá nuevamente les muestro algunas de las piezas que uno puede encontrar en la colección de piezas arqueológicas que se sacaron y se rescataron desde el cementerio de Topater. Aquí nos habla un poquito de las tablas de rapé, de cómo existía alguna clase de ceremonia religiosa. Existían algunos rituales, tal vez. Estas tablitas las usaban ahí para poder hacer un molido, digámoslo así, y generar sustancias que les permitieran alcanzar otros niveles de conciencia, ¿verdad? Esto, claro, estas piezas, si uno las ve en contexto nomás es un trocito de madera tallado, pero adquieren toda una significación, un significado, en la medida que uno lo contextualiza también. Y eso también es algo que tenemos que tener súper en cuenta cuando nosotros presentamos nuestro trabajo como artesanos, o en mi caso como un diseñador. Hay algunas soluciones, hay algunos productos, hay algunas cosas que uno realiza que tienen un contexto, y si uno no explica el contexto, es simplemente una pieza. Pero cuando uno explica que, por ejemplo, esta está como muñeca, como una figura femenina, dice acá, si tú la vieras tal vez puesta en el centro de la ciudad, pucha, uno dice, ah, qué llamativo, pero no le da mayor atención. Pero si uno cuenta el contexto con una tarjetita, y dice que esto representa a la femineidad, y esta pieza fue encontrada o fue creada en determinado lugar, cambia la cosa, adquiere otro valor, ¿verdad? Hemos hablado todos estos días previos acerca del valor y cómo las personas le asignan valor a las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que la artesanía también se ofrezca acompañada de un contexto y en el lugar apropiado. Yo estoy seguro que muchas veces a los artesanos les pasa de que dicen, pucha, estuve días haciendo esta pieza y nadie me quiere pagar lo que quiero cobrar. Muchas veces terminan vendiéndola a un precio que podría incluso ser medio irrisorio en función de todo lo que trabajaron, porque no están en el contexto adecuado. Si uno viene aquí a la FEPLOA tal vez, el visitante de la FEPLOA tiene un cierto, digamos, poder adquisitivo y va con ciertas expectativas a la feria, pero no va a comprar una pieza tallada que demoró dos semanas, un mes o varios meses en producir, salvo contadísimas excepciones. A lo mejor algún trabajador de Codelco que quiera tener algo muy especial. Pero es así un poquito cómo funciona actualmente esto de la artesanía, de cómo crear piezas. Y obviamente yo les quería mostrar esto porque estos son referentes de aquí de Calama. Yo me imagino que en Ollagüe también tienen que haber, se deben haber encontrado vestigios arqueológicos, piezas que representan a las distintas culturas que han pasado por ahí. Y eso para mí es un tesoro. Y yo creo que ustedes deberían buscar ese rescate y de alguna forma tomarlo tal vez como inspiración. Luego vamos a hablar de eso igual. Nuevamente, y como para ir redondeando la idea. Fíjense, esta pieza también se encontró aquí en Calama, pero aquí dice cabeza de animal amazónico. Guau, o sea, en Calama encontrar a un animalito que se encuentra en las Amazonas. ¿Qué nos dice? Nos dice que por aquí pasaba gente, por aquí viajó gente. Las rutas caravaneras también nos indican que la gente viajaba de un lado al otro, de la costa hasta la cordillera. Esto mismo nos dice que la gente a lo mejor venía incluso de Brasil, ahora, o de Ecuador, no sé, un animal amazónico encontrado aquí en Calama nos dice que en realidad hubo un intercambio, ha habido un intercambio hace miles de años acá. Y en Calama pasaban cosas, porque si se encontraron estos vestigios significa que probablemente aquí hubo una riqueza cultural importante. Y fíjense las palabras que estoy usando. Riqueza cultural. Entonces, ya dedicarse a la artesanía no es solo acerca de vender, sino que también de comunicar y de plasmar en el tiempo la riqueza cultural que ustedes tienen. Ahora vamos a una definición a lo mejor un poquito más amplia de lo que es la artesanía. Se los leo. Actualmente la definición con mayor aceptación a nivel internacional es la elaborada por la UNESCO y el Centro de Comercio Internacional. La que define a las artesanías como productos producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos. O sea, uno se puede apoyar con herramientas y puede de alguna forma recurrir a algunos mecanismos para producir más. Sin embargo, para que se siga considerando una pieza artesanía, la contribución manual directa del artesano tiene que seguir siendo la componente más importante del producto. O sea, hay una... Para que la artesanía tenga... O sea, su máxima expresión tiene que validar y tiene que tener una relación directa con el artesano. Y ahí ven entonces una primera sugerencia muy importante. Si ustedes tienen alguna pieza de artesanía, pónganle el nombre. A lo mejor no directamente en la pieza, pero genere una etiqueta o algo que identifique quién lo hizo. Porque quién lo hizo es importante. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la definición de artesanía del UNESCO. Que se pueden recurrir a algunas máquinas para fabricar más. Pero la contribución manual directa del artesano es la clave. ¿Ya? O sea, ya no solamente, si lo hablamos desde el punto de vista de los negocios, ya no solamente estamos vendiendo un objeto. Sino que es muy importante quién lo hizo. Y fíjense ahí qué importante es eso. Porque lo que queremos hacer es rescatar la artesanía local. Entonces tenemos que fijarnos quién la está haciendo. Tenemos que llevar a esa persona a que sea reconocida por las cosas que hace también. ¿Ya? Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad. No está acondicionado la cantidad, sino a quién lo hizo y cómo lo hizo. Y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. Ese es el mejor de los escenarios. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas. Nuevamente, el tema cultural. Que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativamente religiosas. Ahora bien, yo también les quiero presentar un poquito algunas diferencias conceptuales para que también nos sepamos posicionar en lo que cada uno de nosotros hace. La diferencia entre un artista, un artesano y un diseñador. ¿Por qué me parece importante que hablemos un poquito de esto? Porque a veces uno eh las líneas entre una actividad y otra son borrosas. ¿Ya? Así que por eso conversemos un poquito al respecto. Dice acá, la artesanía comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente. Con poca o nula intervención de maquinaria. Habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Esto, todo esto es una definición que encontré de un sitio web de cultura cubano. ¿Ya? A mí me gusta presentar siempre experiencias de todo el mundo porque uno para donde mire tiene que saber aprender y extraer lo importante de cada idea. Venga de donde venga. Luego, según la etimología de la palabra, el artesano es un artista con las manos. Pero no como un pintor, sino más bien se le dice artista por su destreza manual. Entonces ahí empezamos a ver que uno puede ser artista o puede ser artesano y no necesariamente son lo mismo. ¿Verdad? A partir del siglo XV es porque se hizo la diferencia entre artista y artesano en el renacimiento italiano. Hay quienes afirman que la artesanía y fíjense acá, es un punto medio entre el diseño y el arte. Aquí está la conexión con la profesión que yo tengo. Yo soy diseñador industrial de profesión y algunos dicen que la artesanía está en el medio entre el diseño y el arte. ¿Por qué? Porque el diseño apunta más a generar negocios, generar productos que cumplan una función y con eso generar recursos y el arte ya es una forma de expresión que no necesariamente está condicionado al tema monetario y la artesanía sí tiene algunas condiciones que lo relacionan más con el tema del dinero o del cobro, digámoslo así, aunque no es limitante. Uno también puede ser artesano y hacerlo por el amor al arte, digámoslo así, pero sí tiene una componente más cercana al diseño por el tema de que uno quiere producir algo que luego va a vender. Por otro lado están quienes dicen que la continuación de los oficios tradicionales. Ahí también nuevamente no hay solo una definición, hay quienes dicen que es la continuación de los oficios tradicionales. O sea, el tema de la tradición, del tema de la cultura, el tema de la herencia, de quién te enseñó esto, es sumamente importante en el tema de la artesanía. ¿Ya? Y ahí yo creo que eso lo diferencia un poquito del diseño también y del arte. El artesano y el artista. Detrás de una obra de arte está todo un proceso de aprendizaje, de trabajo conceptual, de análisis de lo que se quiere expresar y cómo expresarlo. Puede ser producto de las emociones sobre sí mismo o de la forma en la que el artista interpreta su presente. Ese mensaje esa inquietud es solo lo que impusa hacer la obra. O sea, aquí no necesariamente hay ánimo de lucro. ¿Ya? El artesano no trabaja con estos conceptos. El artesano conoce muy bien su técnica y le aplica a esos objetos tan hermosos que él mismo crea o elabora y que generalmente repite varias veces y su objeto y la intención de hacerlo muchas veces es comercializar aquello. Sobre todo si hace la pieza una y otra vez. Comúnmente el término artista es confundido con artesano. Un artesano es aquel que logra reproducir múltiples veces sus obras y se dedica a eso con fines comerciales y estéticos. En cambio el artista hace una obra única con un primer fin estético y de expresión de sentimientos, emociones e ideas. Fíjense ahí la diferencia. Estamos hablando de que el artesano de alguna manera se orienta a crear piezas que luego puede reproducir y ojalá vender. Aunque no siempre pero ojalá vender. En cambio el artista derechamente piensa en la estética piensa en sus necesidades de expresar algo. Por eso es que no es lo mismo un artesano que un artista. El artista piensa un poquito más en él y lo que él quiere decir. No pensó si alguien iba a usar luego ese objeto o qué le iba a parecer a la otra persona. Simplemente quiso decir algo. Entonces muchas veces sí actuamos como artistas cuando creamos algo pero ya después cuando empezamos a trabajar esa pieza y la empezamos a reproducir y generamos un mecanismo para hacer más piezas entonces ya estamos pensando como un artesano. El diseñador finalmente tiene un cliente. Aquí no me voy a extender mucho porque en realidad esto es más que nada como para establecer una relación entre estos conceptos. El diseñador tiene un cliente y crea para otra persona. ¿Ya? Tiene menos libertad porque como está condicionado a lo que necesita otra persona no puede hacer lo que quiera tampoco. Tiene que responder a lo que el cliente o la otra persona le solicita. Entonces no está orientado tanto a comunicar pero sí recurre a veces al tema artesanal porque el diseñador muchas veces también para poder concretar la idea de que le están solicitando recurre a la habilidad manual para manifestar y llevar a cabo la idea que se está presentando. Entonces yo me dedico un poquito más a esto. Ahora desde esta vereda yo he aprendido harto y se lo voy a mostrar a continuación algo de mi experiencia y también la experiencia de una invitada. la artesanía en diversos países. Como les decía a mí me gusta mirar para afuera para aprender para comparar pero no en el sentido de decir ya que es mejor o que es peor sino más bien para comprender las diferencias. Y a mí me tocó estar en Corea del Sur ya yo no sé si se los había mencionado yo estuve alrededor de un año ya y estas son algunas de las piezas que uno podría encontrar y yo personalmente me traje una de estas máscaras. ¿Ya? Todo lo que es la cultura oriental para nosotros parece toda la misma pero hay una una férrea diferencia entre lo que es Japón China y Corea y ellos hacen valer su diferencia como cultura y ya les voy a contar por qué. Aquí les puse algunas fotitos que yo mismo tomé cuando estuve allá. Esto era en un carnaval en un festival que le llamaban ellos. Yo sé que precisamente hoy día y durante varios días ustedes han estado también en su proceso propio de la cultura de ustedes los carnavales el chayamiento y fíjense acá como en Seúl siendo que es una de las capitales más modernas del mundo se conserva en el centro de la ciudad uno de estos edificios tradicionales. Eso creo que es súper importante recalcarlo y eso es una de las cosas que más me llamó la atención de que hubiera un templo en el medio de una ciudad tan moderna ¿verdad? Y fíjense ahí como los turistas de entonces estaban interesados en visitar eso en particular. Y aquí hay uno de los festivales y una de las tradiciones bonitas que me tocó ver es que ellos hacían estas como lámparas y dejaban colgando sus mensajes ahí sus buenos deseos les deseaban éxito y fíjense ahí todos los buenos deseos que hay puestos y se hacían festivales donde durante varios días las personas cantaban bailaban y expresaban sus buenos deseos a quien estuviera cerca y entre ellos mismos. Fíjense esto me parece que es súper importante también porque también todas las culturas potentes tienen esto como comunitario ¿ya? Que se ha ido perdiendo en un mundo globalizado que aspira a que ojalá todos sean iguales ¿verdad? La estandarización digamos así y la gente no de alguna forma rechaza eso y eso es clave en este mundo globalizado en el que estamos ¿Cómo se expresa esto? Desde la cultura coreana que fue lo que me tocó ver a mí por esta película y aquí también hay un aprendizaje clave y yo quiero que se les grabe en la cabeza disculpen si soy un poco majadero al respecto pero yo lo vi en el año 2006 y Corea lo entendió hace mucho tiempo la cultura es lo que los diferencia yo lo aprendí desde el punto de vista del diseño de objetos y ellos llegaron a la conclusión de que un celular como que ustedes tienen ahí a mano lo puede hacer Samsung que es coreana lo puede hacer Sony que es japonesa lo puede hacer Apple que es gringa y fabrica en China y lo pueden hacer los Nokia que son de Nueva Zelanda me parece o Finlandia perdón es un aparato simplemente es un aparato un objeto que lo puede hacer cualquiera y que es lo que los diferencia entonces su cultura la forma en que ellos ven el mundo la cosmovisión si le quieren decir ustedes eso es clave hoy en día y la gente está dispuesta a saber más sobre eso y destacan quienes trabajan desde su cultura desde lo que son ellos y aquí obviamente les puse esta fotografía no sé si ustedes vieron la película si no la han visto véanla que se llama Parásito Parásito ganó hace poquito hace un año no sé una cosa así será un Oscar a mejor película en Estados Unidos y ganó por esto de la crítica social y como ellos muestran su cultura el gobierno coreano invirtió miles y miles de millones de dólares digámoslo así en cultura dijeron chuta no queremos que nos confundan con los japoneses no queremos que nos confundan con los chinos nosotros hacemos las cosas distinto pensamos distinto tenemos otras costumbres comemos cosas distintas y como ellos vieron que iban a poder mostrarle eso al mundo a un mundo globalizado con el cine y empezaron entonces a invertir fuerte en cine entonces fíjense ahí como ellos estando en una posición de desarrollo donde pueden fabricar desde un auto hasta un barco descubren que tienen que invertir en cultura y que eso les va a dar una ventaja competitiva hablando en términos de negocios y eso yo creo que es lo mismo que ustedes tienen que tener en cuenta hoy más que nunca que recién están empezando con el tema del turismo qué importante es que tengan una base cultural propia la tienen de hecho pero que la respeten la resguarden ya lo hemos conversado en otras ocasiones lo que pasa en San Pedro uno encuentra figuritas de cualquier lado menos de San Pedro encuentra piezas artesanías de cualquier lado menos de ahí entonces ahí es donde aparece en esta en esta ecuación donde están los alojamientos turísticos donde están los restaurantes donde están los guías aparece el turismo como una de las ruedas de este móvil que se tiene que mover la cultura es fundamental ya eso es un poco la reflexión que les quería entregar de lo que me tocó ver en Corea ahora bien aquí es donde para que no sea todo hablar yo solamente me tomé la libertad de invitar a mi madre a la señora Leonor Barra que es psicóloga y que nos ha estado apoyando con el proyecto también para que ella nos cuente un poco acerca de la cultura y de lo que a ella le tocó ver en Estados Unidos en el caso de los indios Hopis Leonor ¿estás por ahí? Sí ¿se escucha bien? Sí ¿se escucha? ¿se escucha bien? Sí se escucha bien Bueno puede ser muy llamativo ¿no? Colocamos tu presentación ¿Perdón? ¿Colocamos tu presentación? ¿Tienes la misma o no? Sí la voy a la voy a colocar damos un segundo Ya ok Si me gusta mientras tanto comenta de qué se trata lo que vas a mostrar Bueno he tenido la la fortuna y el privilegio de poder viajar por distintas partes distintos países en Europa en Asia acá en Latinoamérica y siempre me ha llamado la atención las culturas originarias los lugares son de Europa ¿ya? Principalmente me marca mucho digamos todo lo que tiene que ver las culturas andinas por el contenido por la riqueza que hay en las formas como ellos expresan justamente su cultura entonces una de las experiencias que te quiero comentar es de una tribu del suroeste norteamericano que ya les voy a contar por qué yo la vinculo en alguna medida con ustedes que son los Hopis en esto hoy en día los Hopis son una de las tribus originarias de Estados Unidos más antiguas que mantienen sus tradiciones y que tienen en estos momentos alrededor de 15.000 o 18.000 personas nativas 100% esta cultura se encuentra en lo que se llama en lo que se conoce en el suroeste norteamericano como las cuatro esquinas que contempla los estados de Utah Colorado Nuevo México y Arizona esencialmente ellos están ubicados acá en la parte noreste del estado de Arizona y tienen unas tradiciones realmente muy especiales en el sentido de que hasta el día de hoy las han preservado prácticamente como sus abuelos y sus más antiguos ascendentes se las enseñaron siguen nomás por favor con la siguiente los lugares en lugares donde ellos se ubican puede parecer un lugar muy inhóspito en alguna medida ya como les decía yo en Chayuta Arizona Nuevo México también ahí hay un desierto importante ya entonces a pesar que muchas personas pueden pensar que es una cultura primitiva estos eran como ustedes están viendo acá los lugares donde ellos vivían en los faldeos de los cañones ellos armaban sus ciudades pero sin embargo tenían importantísimo el desarrollo de su cultura de sus tradiciones y de su religiosidad que representaban también a través de objetos artísticos o artesanías que ya vamos a ver la siguiente por favor ustedes han escuchado seguramente mucho los influencers hoy en día con las redes sociales como marcan tendencias en lo que se usa en lo que se debe lo que está de moda lo que todo el mundo quiere usar fíjense que aquí hay un comparativo muy especial seguramente ustedes conocen la famosa saga de las películas de la guerra de las galaxias y deben acortarse la princesa Leia lo que tenemos acá al costado izquierdo es la forma como las mujeres Hopis se peinaban ¿ya? esta era la forma tradicional en que ellas se arreglaban para sus ceremonias y como ellas se presentaban en estos ritos especiales la siguiente por favor artistas artesanos ¿cómo lo llamarían ustedes? a través del tiempo como mostró Cristian al principio al inicio de esta presentación el ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse digamos culturalmente de alguna forma estas pictografías que ustedes están viendo acá se encuentran en uno de los cañones que bordean el río Colorado y son propias de lo que pintaban en aquellas épocas yo les estoy hablando del año 800 después de Cristo los Hopis y sus antepasados y ellos a través de estos dibujos que creaban digamos con sus propias manos ellos trataban de mantener o transmitir un mensaje que es muy llamativo si ustedes se fijan cada una de estas figuras para ellos tenía un significado y querían expresar algo era una forma a lo mejor un tanto rudimentaria así como los geoglifos por ejemplo que podemos ver por acá en los alrededores de Calama pero ellos estaban tratando en alguna medida con un tipo de arte muy especial de expresar conocimientos que ellos tenían que habían recibido de sus antepasados y que tenían también por supuesto un significado dentro de su cultura esto nos ha llegado hasta hoy día hoy un día y los arqueólogos se debaten pensando y tratando de interpretar cuáles eran los mensajes que podían haber acá ahora si lo asociamos a los procesos artesanales lo que crean los artesanos ellos también están transmitiendo un mensaje en cierta medida de su cultura la siguiente por favor fíjense que a través de la historia nos vamos dando cuenta que el ser humano tiene algo en común a nivel mundial esto que ven ustedes acá al extremo izquierdo de la pantalla representan los geoglifos que están acá cerca del calama en chup chup no sé si alguno de ustedes los conoce lo han visto y estas figuras que yo les marqué acá fíjense la semejanza que tienen con las mismas figuras que representaban los hopi en sus trabajos si ustedes se fijan este que es una figura que representaban los hopi también lo tenemos acá con la diferencia que acá se conoce como el descabezador si mal no recuerdo porque él mantiene una especie de mazo o hacha en su mano derecha y cumplía una función ceremonial dentro de las ritualidades que tenían digamos quienes habitaban este territorio si ustedes se fijan en esta imagen central hay otro personaje acá muy especial que es algo así como un flautista alguien que está a lo mejor iniciando un festival una celebración porque esta figura a mí me llama la atención me ha llamado hace mucho tiempo la atención en algún momento conversando con un representante de la hernia Aymara cuando se lo mostré me dijo ah si ese personaje nosotros también lo tenemos en nuestra cultura ¿ya? dentro de la cultura de los hopi se conoce como Cocopeli y es un personaje que cuando llega a un poblado anuncia que llega la época de la siembra la época en que todos tienen que poner a trabajar comunitariamente para sembrar porque este personaje generalmente lleva acá una especie de joroba que acá se nota más en esta otra figura no donde él lleva las semillas que tiene que dispersar entonces este señor Aymara me dijo nosotros también tenemos ese personaje que llega previo a la época de carnavales y llega a alegrar la fiesta y enseñarnos cómo trabajar comunitariamente yo la verdad no lo se lo he escuchado a un par de personas nomás de la etnia de Aymara no tengo mayor información si efectivamente es así pero en el fondo la representación o el mensaje que traía este personaje es prácticamente el mismo la siguiente por favor bueno y acá dentro de lo que es la artesanía jovie ellos tienen dentro de sus tradiciones una historia ancestral muy especial ellos hablan que su pueblo quienes fundaron su pueblo llegaron de las estrellas y ellos conocen a estos personajes que llegaron desde las estrellas y hacen referencia a una constelación muy especial ellos las llaman las cachinas y cada una de estas figuras que ustedes ven acá representa a un clan dentro de los Hopi ya está el clan del oso el clan del maíz el clan de la serpiente el clan de los de distintas elementos que para ellos son importantes ahora porque yo les decía que encontraba un nexo que a mí me ha parecido muy interesante porque mientras yo estudiaba analizaba parte de lo que son las tradiciones de los Hopi hay un clan que me llamó poderosamente la atención porque vi un video de un grupo de abuelos que entrevistaban y les preguntaban cuál era el origen de su clan y esto tenía que ver con el clan del agua y sabes lo que mencionaban los abuelos decían que desde que se funda el mundo Hopi ellos viajan por el mundo por las cuatro esquinas del mundo van en dirección norte, sur este y oeste y este clan específico ellos cuentan que un miembro de ese clan viajó y viajó viajó hacia el sur y dicen que su origen está en Perú super llamativo ¿ya? y que mientras el representante de su clan estuvo viviendo en Perú con lo que yo asumo serían los antiguos habitantes no necesariamente los incas no necesariamente los quechua sino que más antiguos ellos le enseñaron las ceremonias que tenían que realizar para traer el agua a sus sembradíos esto es súper importante porque resulta de que mal que mal el territorio donde ellos viven es semidesértico ¿ya? y una de sus principales cosechas y alimento es el maíz de hecho ellos tienen todas las clases de maíz que ustedes se puedan imaginar negro azules morados amarillos blancos impresionante pero a mí lo que me llamó la atención fue esa conexión que ellos decían que su origen estaba en el Perú y que ellos después habían regresado una vez que habían conseguido todos los conocimientos habían regresado e instalarse en el lugar donde hoy en día habitan estas figuras como les digo que ustedes ven acá ellos las realizan generalmente son tallados en madera ¿ya? fíjense que son muy coloridos tienen mucha mucha implicación en los colores y cada color para ellos también tiene su representación que lo asocian con el norte con el sur con el este con el oeste con el sol con la luna tallados en madera que después ellos van pintando y como les digo cada una de estas son propias de los clanes de los distintos clanes que conforman la tele la siguiente por favor acá tenemos parte de la una muestra de los tipos de artesanía que ellos manejan en la cestería son realmente unos astros Cristian delante me hizo el alcance se fijan en esta figura que está acá que tiene ciertas similitudes con las figuras que se hacen acá en los pueblos andinos acá por ejemplo tenemos algo que es como una tortuga ¿ya? acá exactamente no les podría decir pero fíjense ustedes el colorido las figuras ellos trabajan también son pero unos genios en lo que tiene que ver con la orfebrería son unos maestros realmente ¿ya? ellos trabajan en plaza en esmeralda con piegas preciosas como la esmeralda y el lápiz lazuli ¿de dónde lo llevaban? ustedes saben por ejemplo que con respecto al lápiz lazuli hay dos países en el mundo donde se da el lápiz lazuli y uno es Afganistán y el otro es Chile por ejemplo acá en esta figura es típica por ejemplo esta gara pertenece al clan del oso entonces en base a lo que ellos hacen en su propia joya también identifican al clan al que pertenece esto lo fabrica el clan del oso ustedes ya tienen ahí si se fijan una referencia ¿ya? y este como les digo es bastante llamativo porque uno lo ve así a sin vista y sí podría pensar que son que es muy similar a lo que a veces encontramos acá en los pueblos altandinos la siguiente por favor y acá lo que les quería comentar era algo muy especial me tocó visitar en Sedona en Arizona que es un lugar muy especial que está cerca de la reservación Hopi no exactamente dentro de la reserva Hopi una tienda donde ellos llevan sus artesanías ¿qué es lo importante? y eso es lo que les quería mostrar a él Cristiano si se ve bien esto este objeto si se ve bien te voy a dejar un poquito el objeto muy bien pero fíjense esta es la parte importante esta artesanía tiene una identificación ¿quién lo hace? acá ¿qué es lo que dice? es un certificado de autenticidad está garantizado que este producto pertenece y está hecho por un nativo americano sale el nombre de quien lo hizo el registro correspondiente y a qué lugar pertenece en este caso específico pertenece a la tribuna abajo ¿ya? pero por ejemplo cuando uno visita este lugar que es una tienda exclusiva que recibe solamente digamos los trabajos de los artesanos no tan solo de los Hopi en el caso de Asedona sino también de los navajos y otras tribus que viven ahí está todo lo que tú compras está perfectamente individualizado ¿quién lo hizo? ¿a qué plan pertenece? incluso tiene el valor este este objeto yo lo compré en un viaje que hicimos en el 2014 en esa época yo pagué 18 dólares ¿ya? es pequeñito si ustedes se fijan es muy pequeñito pero 18 dólares ¿qué quiero decir con eso? al precio de hoy día del dólar ¿cuánto calculamos? eran como 720 730 mil 720 al final eran como 13 mil pesos como 13 mil pesos si ustedes se fijan es un objeto relativamente pequeño pero sin embargo al verlo y tomarlo en las manos te das cuenta que hay un trabajo laborioso pero increíble hay acá un crimen de caballo unas plumas de un ave por ahí de la zona y unas especies de mostacillas insertas en el tejido de cuero porque esto es cuero y esta parte digamos también está hecha en base a un cuero de animal ¿ya? entonces si ustedes se fijan hay una valoración del trabajo y tú lo compras y lo pagas porque tienes una certeza de que está hecho realmente por un artesano lo identificas y ves digamos de qué se trata y en este caso en la imagen que les muestro acá ellos yo les decía son unos artistas en lo que es orfebrería también en lo que es cerámica con unos dibujos con unos diseños pero realmente maravillosos esto está ubicado en una de los poblados de la reserva misma ¿ya? que es el Hopi Cultural Center ustedes lo pueden buscar en la red y se van a dar cuenta que este además es un hotel propio atendido por la comunidad Hopi ahí trabajan solamente miembros de la comunidad Hopi se utilizan sus camas son muy sencillas sus piezas su decoración es muy sencilla como mostraba Silvia también manteniendo digamos las tradiciones y los objetos que son propios de ellos al igual que lo que reflejan acá en el trabajo que hacen ¿ya? es una forma digamos de decir que lo cultural tiene que estar presente y tienen que resguardarlo ahora detrás de cada uno de estos objetos hay una historia los artesanos que se han dedicado por ejemplo el orfebre los diseños tienen que ver con sus tradiciones culturales religiosas y generalmente son tradiciones que se van pasando de padres a hijos y ellos respetan mucho eso es realmente un lugar donde la cultura tiene un nivel preponderante en todo lo que es la artesanía la artesanía que ellos ofrecen a quienes quieren visitarlos y recibir un regalito o algo especial que quieran llevar es importantísimo que vuestra historia sus tradiciones ustedes las mantengan y las vayan traspasando en lo posible a sus descendientes porque eso a los turistas sobre todo turistas de intereses especiales que es muy probable que serían quienes van a llegar a Oñahue porque Oñahue no va a llegar cualquier persona ustedes tienen que tener presente que es necesario poner en valor lo que ustedes tienen como cultura como tradiciones y dentro de la religiosidad andina que ustedes manejan eso sería con mi parte no sé si hay alguna consulta alguna pregunta bien gracias Leonor no sé si ahí en el chat ustedes pueden colocar hacer alguna consulta o directamente activar el micrófono y preguntar un poquito porque así vamos aprendiendo Leonor mencionó varias cosas el tema de la herencia cultural de traspasar los conocimientos que tienen los abuelos eso es algo que ustedes permanentemente están recordando y bueno los coreanos también en ese sentido también tenían esa sabiduría de respetar a los adultos mayores a los ancianos y entonces surge aquí una primera fórmula para poder ofrecer y de alguna forma comercializar lo que es la artesanía local es un tema que algunos pueden decir claro pero estamos vendiendo nuestra cultura pero es que hay gente que realmente se dedica a esto trabaja con sus manos hay un esfuerzo por medio y también hay una necesidad de de expresar la cultura entonces no es solamente un negocio yo sé que muchas veces la gente como que siente reticencia en hablar este tema de cuánto qué precio le ponemos a las cosas pero aquí ven que esto puede usarse también como una como un mecanismo para que los que trabajan en esto puedan seguir haciéndolo a mí me tocó ver la experiencia también en Corea de una comunidad donde se le pagaba a la gente para que siguiera viviendo con las tradiciones porque a lo mejor las tradiciones no eran del punto de vista económico actual no eran rentables pero ellos entendían perfectamente que si esas personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo se iba a perder esa tradición y se iba a perder ese conocimiento entonces ahí es donde también obviamente surge la necesidad de hacer comercio justo no se trata no se trata de vender barato y de hecho si vendemos barato terminamos por matar la oportunidad de un artesano de seguir viviendo de eso porque tiene que buscar otra otra pega digámoslo así y terminamos sin cultura desaparecen las personas que tienen esta herencia dejan dedicarse a la artesanía y bueno cuando ellos desaparecen ya sea porque fallecen o porque consiguen otro trabajo y ya no se dedican más a eso ¿a dónde va a parar la cultura? desaparece ¿verdad? entonces hay que también ver esto como una oportunidad para para rescatar los los aspectos culturales propios de cada comunidad y en el caso de Ollagüen no me cabe duda que ya me tocó ver algunas cositas también ahí hay mucho que se puede rescatar ahora igual me gustaría que ustedes si gustan mencionar a qué se dedican si alguno de ustedes específicamente es artesano nos cuente qué es lo que tiene para poder ir adaptando un poquito los conocimientos que estamos mostrando Leonor les mostró acá de que también no te venden la artesanía en cualquier lado no te la venden en un pañito en la calle hay un centro cultural hay una tienda un lugar que se dedica la venta de estos objetos porque la ponen en un contexto donde te explican si tú te pones con una mantita digámoslo así en la calle el valor que vas a poder conseguir por esa pieza no es mucho ¿verdad? porque está en un contexto callejero casi como arte callejero pero si esa misma pieza tú la colocas en un museo o la expones en un lugar especial cobra otro valor y eso es un poquito lo que vamos a discutir a continuación también Leonor muchas gracias por tu presentación voy a dejar de compartir dale nomás continúo yo un segundito bien ahí entonces vimos la experiencia de esta comunidad indígena de este caso del norte y ellos obviamente también estaban antes que surgieran los Estados Unidos ellos estaban antes ¿verdad? así que también hay todo un tema de suma importancia que también pareciera que el el sistema está diseñado para excluir a los pueblos originarios eso está pasando en todos lados así que también es una forma de defenderse decir no estoy orgulloso de mis tradiciones y de lo que somos y lo llevamos puesto todas las veces que es posible no es un disfraz como decía Silvia en algún momento en su presentación es quienes somos y bueno para continuar con la presentación les voy a contar un poquito ya hablando de artesanía chilena una experiencia que me tocó hace varios años realizar en su minuto me contactaron un grupo de artesanos en Santiago y ellos a través de un proyecto Cercotec también financiaron esto que les estoy mostrando acá mi misión fue fotografiar cada uno de los trabajos de estos artesanos armarles la página web crearles una imagen corporativa y ayudarles un poquito a mostrar su trabajo así que les voy a mostrar la página web y les voy a mostrar una publicación que ellos también tienen actualmente un segundito para compartir bien ahí debería estar cediendo la página web del colegio de artesanos ¿cierto Elena? ¿tú que siempre me ayudas con eso? muchas gracias como ven les voy a leer un poquito cómo visualizaban ellos el tema de la artesanía y luego les voy a contar acerca de algunos aspectos específicos que me interesa que conozcan esta agrupación tiene como objetivo promover el reconocimiento racionalización desarrollo perfeccionamiento y protección de la actividad común de sus colegiados todos son artesanos entonces la idea de ellos fue agruparse y proteger aquello que es la artesanía como arte y profesión velar por el progreso prestigio y prerrogativas de la profesión y por su correcto y regular ejercicio ¿verdad? mantener la disciplina profesional de los colegiados prestar protección económica social y cultural promoviendo el desarrollo y dignidad de los artesanos luego la visión que tenían ellos era crear auspiciar colaborar promover cursos becas de estudio y todo tipo de actividades que tiendan a mejorar el bienestar y la preparación laboral e intelectual de sus colegiados o sea ellos se agruparon básicamente para seguir desarrollando la profesión ¿verdad? y aquí si se fijan a mano izquierda están los artesanos divididos por tipo de materia prima ¿ya? metales cuero cerámica greda madera les voy a mostrar algunos la señora Alicia me interesa mostrarles esto para que vean ustedes el tipo de piezas que ella realizaba y que aprendí yo de ella porque a mí me tocó obviamente ir a ver cómo trabajaba ella trabajaba con sus propias manos como todo buen artesano y generaba este tipo de piezas con cobre trabajaba con lápiz lazuli y una de las cosas que aprendí de ella fue que cuando tú tienes una pieza bien hechita llamativa con materia prima local luego tienes que hacer el ejercicio de ir a vender de mostrar esa pieza de comercializar esa pieza en el lugar correcto en el contexto correcto donde estuviera la persona que iba a pagar lo que costaba hacer esto imagínense con el nivel de detalles ella no se demoraba un par de horas en hacer cada una de estas piezas se demoraba varios días ¿verdad? no es que no lo hacía con una máquina entonces con mayor razón aún había un doble triple esfuerzo y ella logró entonces vender estas piezas a instituciones algunas instituciones que de alguna forma se encargan de llevar esto al extranjero como Fundación de Artesanía Chile en fin y ella misma también posicionó esto en el aeropuerto en el aeropuerto de Santiago no recuerdo exactamente si fue ella o fue otro de los artesanos que les voy a mostrar ahora pero ¿qué les quiero decir con este ejemplo? en el aeropuerto de Santiago cuando los extranjeros se iban y se querían llevar una pieza local con fuerte identidad local se llevaban este tipo de piezas y no pagaban barato estamos hablando de 40.000 50.000 o 100.000 pesos por una pieza yo sé que muchas veces si tú le ofreces a alguien aquí en Calama uno de los tejidos que ustedes hacen te decían ¡ay qué caro! cuando te digan eso pregúntate si es la persona correcta en términos de valorar lo que tú estás haciendo a quien le estás ofreciendo tu trabajo ¿ya? esa es como una de las principales reflexiones que me gustaría dejarles hoy no hay que desanimarse y mucho menos bajarse el valor ¿verdad? sino que todo lo contrario pensar esta pieza la va a apreciar otra persona ¿qué tipo de persona? a lo mejor un arqueólogo o alguien que le gusta mucho el tema cultural en fin déjenme ver aquí qué más podría hacer de los que recuerdo porque aquí si se fijan se hizo un trabajo con distintos tipos de artesanos este caballero trabajaba con con chatarra como dice ahí pero generaba piezas con un grado de creatividad muy interesante entonces él también generaba un tipo de arte y más bien una artesanía ¿verdad? porque eventualmente él vendía todas estas piezas denme un segundito para ver hay uno de los hay uno de los artesanos que me parece que era ahí está fíjense en estas piezas este caballero también a mí me tocó hacer esta fotografía de hecho tengo por ahí los originales fíjense qué maravilla de piezas y él incorporó materia prima local aparte del cuerito obviamente para para efectos de que esto volgara como un pendiente tenía cuero de salmón y él hizo toda una investigación sobre cómo conservar el cuero y poder utilizar esas texturas ahí es donde por ejemplo un artesano tiene mucho de artista porque experimenta va haciendo pruebas y va reconociendo un poco su entorno y trabajando con lo que tiene a mano y obviamente la incorporación del cobre aquí obviamente aquí como el cobre en Calama nos sobra como que la gente casi lo ve así como algo totalmente común pero esta pieza para un extranjero que vino a Chile y quiere llevarse lo mejor de Chile ¿qué se lleva? se lleva un buen vino se lleva algún souvenir que tenga cobre pensando un poquito en la zona norte pero cabe preguntarse ¿cuáles son las materias primas de Ollagüe que le darían una diferencia a lo que están haciendo ustedes? a lo mejor ya lo tienen incorporado de hecho pero aquí les quiero mostrar las piezas que me tocó fotografiar para que vean que en el fondo no hay solo un tipo de artesanía sino todo lo contrario la riqueza está en la diversidad aquí igual hay un símbolo un símbolo mapuche ¿verdad? entonces a lo mejor ustedes pueden tomar algunos elementos significativos para ustedes también y plasmarlo en alguna pieza ya ya con hacer eso ustedes están incorporando un valor cultural y una herencia a la pieza que están creando así es como ustedes les pueden ir agregando valor también obviamente a lo que ustedes hacen se fijan este caballero tampoco hacía todas las piezas una igual a la otra iba creando ¿verdad? nunca como las hacía a mano nunca quedaban todas iguales ahí estoy mostrando parte de las piezas de este artesano que en realidad tenía una variedad tremenda de cosas tenía una creatividad gigante y era también muy fructífero haciendo y produciendo obviamente la fotografía tiene que ayudar a mostrar estas piezas bien hecho eso de tener las piezas desarrolladas de mostrarlas me gustaría mostrarles también otro tipo de trabajo perdón porque yo sé que ustedes tienen mucha relación con lo textil ¿verdad? aquí están algunas de las fotografías de los productos que tenía esta artesana ¿verdad? tiene que ver también con cómo se presenta el producto ahí a lo mejor la modelo les resulta conocida quienes ya la conocieron bien y bueno finalmente les quería mostrar la publicación que ellos hicieron porque nuevamente ¿cómo se comercializa esto? hay que ir a ferias hay que asociarse y para poder de alguna forma acceder a estas ferias uno tiene que tener cómo mostrar su trabajo entonces les voy a mostrar ahora un pdf subito a lo mejor aún lo vamos a bajar directamente aquí de aquí está ya esta publicación también me tocó trabajarla con estos artesanos ya la voy a alejar un poquito a ver si se puede esto en estricto rigor es un powerpoint pero con buena fotografía de trabajo bien presentado ahí están las piezas que les mostré de esa señora la señora Alicia que trabajaba con el cobre hacía piezas de distintos tamaños tenía sus máquinas obviamente sus herramientas pero esto era pura creatividad de ella y su marido en ese tiempo y el colegio artesano tiene esta presentación que la envía a distintos posibles interesados en trabajar con ellos también ¿verdad? entonces es sumamente importante que podamos antes que termine el proyecto y aquí también se los dejo como como tarea o también como una oferta que podamos hacer buenas fotografías de las de los productos artesanales que hay en Ollagüe yo no sé aparte de la visita que pudimos hacer a la señora Octavia con la con el tejido telar no tengo otras fotos no tengo otros productos yo no sé si hay más productos en Ollagüe pero pueden ser de los distintos de los más distintos aspectos ¿verdad? y obviamente generar una suerte de de publicación o por lo menos un un registro de quienes se dedican a esto en Ollagüe si ustedes se van a dedicar al turismo ténganlo por seguro que les van a preguntar y bueno ¿dónde podemos conseguir algún souvenir o alguna pieza propia de aquí de Ollagüe? por eso es importante que los operadores turísticos conozcan a los artesanos y que los artesanos a su vez conozcan los restaurantes y así vayamos un poco haciendo esta conexión entre una temática y otra fíjense ahí importante es que siempre esté el teléfono a qué se dedica cuáles son las materias primas que maneja ¿se fijan? ahí está el tejido telar las texturas los colores ¿cuáles colores se utilizan? bueno los que ustedes tengan ahí localmente y eso es lo que le va a dar un poquito la diferencia por ejemplo con lo que en teoría debería ser San Pedro de Atacama que el pueblo de Licanantay utiliza tonalidades más bien terracota café son tonalidades más bien apagadas versus que en Ollagüe por lo que me tocó ver como hay una cercanía mayor con Bolivia también hay muchos colores que vienen de ese lado entonces es mucho más colorido Ollagüe hablando un poco en términos estéticos es más colorido Ollagüe que San Pedro de Atacama como para hacer una comparación no estoy diciendo en ningún caso que una cosa sea mejor que la otra sino que son diferentes y esa es precisamente la variedad que nos va a diferenciar aquí como ven un resumen de la página web con todos los artesanos algunos tallaban madera algunos trabajaban con el lápiz lazuli estas ustedes las pueden encontrar actualmente incluso aquí en el aeropuerto de Atacama porque hay tiendas las tiendas que trabajan en el aeropuerto son cadenas muchas veces internacionales que se dedican a buscar este tipo de productos para posicionarlos en los duty free ¿ya? y estas fíjense la próxima vez que pasen por el aeropuerto de Atacama capaz que las vean yo las he visto por lo menos este caballero que fue uno de los que me contactó para hacer este trabajo trabajaba en el pueblo de artesanos de Peñalolén ¿ya? ahí también se trató en algún minuto de hacer una suerte de poblado o un conjunto de digámoslo así como de cabañas donde trabajaban los artesanos y a lo mejor también en la medida que ustedes sean varios ojalá que pudieran conseguir un espacio en Ollagüe a mí me parece que a lo mejor hay algo de infraestructura por ahí que le podríamos decir a Ramón que nos cuente para qué se usa porque es importante que la la artesanía no esté oculta sino que esté prácticamente expuesta a modo de arte en algún lugar hay quienes por ejemplo posicionan estos productos en hoteles en los hoteles ¿verdad? porque dicen ah que bonita esta pieza está a la venta ese es un buen un buen punto de venta un hotel ¿verdad? una persona que viaja para conocer la cultura aquí pueden ver los distintos tipos de técnicas lo que cada uno de estos artesanos creaba ya se las mostré vean el nivel de detalle hay harto hay mucha belleza aquí yo les voy a mandar esta publicación para que le echen un vistazo tallado en madera cerámica mañana de hecho vamos a tener como invitada mañana es miércoles ¿verdad? sí vamos a tener una invitada que trabaja aquí haciendo arte y artesanía en Calama con cerámica ¿alguien está levantando la manita ahí? Janet dale nomás hola sí buenas tardes Cristian consulta tú que has revisado esa página del colegio de artesanos ¿así? correcto ya nunca la había escuchado la verdad ¿sabes cuáles son los requisitos que se requiere como para o qué calidad tiene que tener uno para poder integrarse a esa precisamente déjame mostrarte la página web porque ellos lo mencionan dame un segundito para compartir esa información aquí en la pantalla aquí voy a compartir fíjate aquí los requisitos para inscribirse que ellos establecieron ellos mandaban una ficha a mí me tocó también un poco discutir con ellos como este protocolo para inscribirse ser artesano profesional o sea ellos comprendían un poco de que era alguien que se dedicaba permanentemente a esto como ya una profesión no era un pasatiempo sino que lo hacía ya de forma más permanente dice aquí siete años de experiencia de taller como una forma de homologar el título profesional la presentación de tres obras cada una acompañada de una ficha descargable en esta misma página o sea ellos también ya hacían un proceso de que uno presentara una pieza y que otros pares evaluaran un poco su técnica y todo les interesaba mucho que a lo mejor no tener a tantos artesanos como asociación gremial aquí pero sí muy destacados como vieron ustedes las piezas cada una de las piezas era muy especial ¿y a qué se refiere esos siete años de experiencia de taller? me imagino que se refiere a que uno tiene que documentar que ha estado trabajando que tiene un lugar un espacio físico donde tiene sus herramientas y sus cosas y ha estado trabajando ahí me imagino que se refiere a eso aunque sea una habitación chiquitita pero que en el fondo tenga un taller eso es un poquito lo que habían establecido ellos ¿ya? ahí dice ser apadrinado por un socio activo del colegio o sea esto también también hay que ponerlo en contexto está hecho en Santiago así que la mayoría de estos artesanos son santiaguinos ¿ya? los artesanos aceptados deberán cancelar una cuota que no era muy alta mantenerse vivas en las cuotas sociales para acceder un poco a los beneficios que se mencionaron anteriormente ¿ya? no es la única agrupación pero sí les da un poco una referencia de cómo un conjunto de artesanos se unieron y yo también he sabido aun cuando no hablo con ellos hace muchos años esto se realizó si se fijan acá el 2014 pero yo he sabido que los mandaron a llamar del Consejo de la Cultura como son muy reconocidos y ellos han podido participar activamente del diseño de algunas políticas y cosas que se están haciendo ¿ya? ahora hay que poner este tema sobre la mesa el tema de la artesanía en Chile no es yo conozco muy pocos artesanos que realmente puedan decir que viven de lo que hacen ¿verdad? y eso es un poquito lo que necesitamos también abordar cómo de alguna forma podemos rentabilizar un poquito esto lo suficiente como para que podamos también ganarnos la vida sería óptimo claro como en el caso de Corea que les mencioné que también gobieran alguna clase de subsidio pero eso ustedes bien saben es poco probable que suceda esta es una experiencia que yo les quise mostrar como les digo les voy a mandar la presentación y a lo mejor cabe preguntarse ¿no será este el momento de que creemos algo a lo mejor de artesanía algún colegio o alguna agrupación de artesanía del Alto Loa incluso ya creo que hay algunas y mañana también les voy a presentar una agrupación que está trabajando en Toconce con el tema de la de la de la hereda ¿ya? entonces yo sé que a lo mejor no es una no tenemos toda la institucionalidad que quisiéramos pero sí también eso da espacio para que se empiecen a generar nuevos nuevas agrupaciones ¿ya? yo sé que ahí también ustedes tienen la de ustedes por lo menos hay una agrupación también en Ollagüe ¿ya? entonces voy a dejar de compartir esto yo tengo otra duda que no no me quedó muy claro me gustaría que nos comentaras más tu definición de de artesano ¿ya? en esa definición no sé si no escuché o entendí mal no comentaste nada acerca de de trabajar no sé técnicas ancestrales ¿eso tiene que ser así como para definir a un artesano o no? porque lo que yo te escuchaba es que ser artesano significa hacer productos con las manos ¿solamente es eso o necesitamos más más complementos para en definitiva decir somos artesanos? bueno voy a recurrir un poquito a esta a las diapositivas donde hablamos un poco al respecto esa es como la definición por libro de la UNESCO digámoslo así esto de que alguien tiene que hacer directamente con sus propias manos un determinado objeto eso lo transformaría en un artesano ahora ¿por qué yo les quise presentar esto del diseño y hablar un poquito del arte? porque se habla un poquito como de que el artesano está a medio camino entre el arte y el diseño siendo el arte un ejercicio que es prácticamente algo personal donde yo hago lo que me parece y ojalá los demás lo entiendan porque en realidad yo quiero comunicar algo eso es que el artesano ya fabrica sus piezas con otra motivación que es el tema de transferir un mensaje pero también ganar dinero en el proceso y ya derechamente el diseñador que en este caso es mi profesión trabaja en función de derechamente de un cliente ¿ya? el artesano no trabaja en función de un cliente específico sino que trabaja creando productos que eventualmente piensa vender ahora no es una definición rígida no es que usted o es artesano o es artista o es diseñador se mezclan los conceptos y lo que uno tiene que hacer es un poquito definir su posición ¿en dónde va a estar? si se va a dedicar más al arte si se va a dedicar más a la artesanía y va a trabajar uno mismo o si se va a dedicar más al diseño de productos y entonces no necesariamente en el mundo del diseño por ejemplo si tú fabricas el objeto o no es secundario ¿ya? yo les voy a mostrar ahora unos ejemplos como para ir redondeando la idea pero para mí al margen de las definiciones por libro creo que el artesano al final se auto identifica como artesano ¿ya? y si alguien lo quiere tachar de otra cosa ya va en la percepción de cada quien ahora me parece esta definición de esto de que el artesano trabaja y contribuye de forma personal me pareció positiva porque no sé ahí me tocó conocer a las tejedoras de Ollagüe y no podemos sacar de la ecuación a la tejedora porque la tejedora es la que tiene la herencia y eso incluso cobra más valor que el producto muchas veces la herencia de esa persona que no vas a encontrar otra persona en el mundo que sepa hacer eso eso tiene un valor distinto a un chal o un tejido que lo encuentras y te lo hizo una máquina y que pueden haber miles en todo el mundo entonces yo creo que ahí uno tiene que saber posicionarse y saber también qué es lo que quiere hacer para complementar un poco esta idea te voy a mostrar los ejemplos ya porque yo creo que eso les puede ayudar un poquito a definir si están más en el área del arte de la artesanía o del diseño me voy a saltar un poquito esto porque voy a ir a los casos de estudio les voy a contar también acerca de estos casos de estudio y esto les va a permitir a ustedes hacerse una idea de cómo poder comercializar también hace varios años atrás me tocó trabajar con este caballero que se llamaba Carlos San Martín de Santiago también también en un proyecto cercoteca y este era un caballero que trabajaba el cuero de una forma maravillosa tenía su propia máquina muchas las había creado de él para perforar el cuero para la costura en fin él trabajaba en el patio de su casa y hacía unos cueros unos cinturones por ejemplo maravillosos pero él los vendía en el persa de Santiago y no le pagaba más de 5 mil pesos por lo que él hacía para hablar en términos bien prácticos 5 mil pesos en el persa del bio bio en Santiago y claro nosotros nos llegó este producto este objeto a este artesano y descubrimos que tenía mucho más potencial por la calidad de lo que hacía entonces nosotros le creamos una marca en su minuto ahí viene también cuando estamos hablando de cómo comercializar en algunos casos crear una marca te puede ayudar si tienes varios tipos de objetos pero él dijo vendamos en otra parte y yo hice el ejercicio yo me traje varios de esos cinturones y se los ofrecí a los sindicatos mineros con una mejor presentación con una marca con una cajita de madera los mismos cinturones subieron a 25 mil pesos y la gente los pagaba tranquilamente y le diría bueno ¿qué pasó? y aquí viene la reflexión que yo les hacía el contexto entonces ¿qué es lo que te hace artesano? no necesariamente las máquinas o dónde trabajas tú sino más bien el producto y si tú intervienes en él ¿ya? un poco respondiendo lo que estaba preguntando Janet ¿quién define quién es artesano y quién no? bueno eso lo podemos dejar un poquito al campo académico pero en la práctica aquí yo le estoy mostrando a una persona que tenía una habilidad manual que había aprendido un oficio y que con algunos parámetros de negocio que fue lo que nosotros le entregamos pudo multiplicar sus ganancias exponencialmente ahora ¿es malo que un artesano gane más? yo opino que no ¿por qué no? ¿por qué no creo que sea malo? porque ¿qué pudo hacer? pudo producir más se facilitó la vida en términos de que algunos de los procesos le hacían doler su cuerpo porque para perforar el cuero tenía que hacer fuerza entonces compró una máquina para tener que hacer menos fuerza como empezó a ganar más pudo darle educación a sus hijos o mejorarla no sé en fin ampliar la casa ampliar su taller qué sé yo desde esa perspectiva logramos que adquiriera una mejor calidad de vida como artesano y siguiera dedicándose a eso no perdiera su herencia y hasta el día de hoy está trabajando en eso entonces esta es una discusión que yo sé que con los artesanos a veces es un poquito complicada porque ellos dicen no pero es que no puedo cobrar tanto uno también como lo hace también con una componente espiritual importante uno dice escucha no debería estar haciendo negocio con esto pero también está esta dinámica de de sistema digamoslo así donde uno necesita recursos y qué pasa si los artesanos desaparecen no va a haber cultura no va a haber herencia no van a haber objetos que nos digan en el futuro cómo fue la vida de los que estaban en Ollagüe entonces desde esa perspectiva es importante cuidar a los artesanos otro ejemplo esta es de una amiga cercana ¿ya? yo vi todo el proceso de ella ella es diseñadora en el caso anterior era una persona que aprendió el oficio del cuero no estudió no en la universidad ni mucho menos pero tenía una habilidad ¿ya? aquí tenemos a una diseñadora esta como decía la definición que vimos previamente el diseñador está un poquito más orientado a los negocios ¿ya? y ella dijo bueno de hecho se los voy a mostrar aquí en la página web porque si gustan se las mando para que vayan viendo porque vean que no no es no estoy aquí de alguna forma inventando la información sino que todo lo contrario son experiencias concretas ya a ver aquí voy a compartir la página web de los Onitas bien ahí debería estarse viendo la página web de los Onitas esta chiquilla es amiga mía ¿ya? y les voy a mostrar aquí por aquí yo vi la información que dice nuestra historia dice se inicia en el año 2008 con la intención de confeccionar muñecos inspirados en los pueblos originarios la cultura e historia de Chile luego de viajar por algunos lugares de Chile nos dimos cuenta que no existía mucha variedad de figuras artesanales aparte del indio pícaro que es casi ya un cliché y muñecos chilotes como AIS que lástima que los que los extranjeros piensen que eso es toda la cultura chilena cuando en realidad la cultura es mucho más rica ¿verdad? y eso es un poquito lo que estamos tratando de rescatar ella entonces dijo creó una maqueta inspirada en el espíritu del llamado Cotax del pueblo Zepnam más conocido como Ona y por eso le puso Onitas a su marca y a su negocio miren aquí lo que creó aquí están unos muñequitos que deben medir como 20 centímetros y yo vi el primero que hizo que ella misma lo tejió con sus manos y lo rellenó con algodón digámoslo así y lo pintó a mano entonces había un proceso artesanal había alguien que intervenía en esto y los vendió y le empezó a ir súper bien y miren el precio de lo que ella presenta acá 16 mil pesos ahora obviamente yo conozco el precio a que a ella le costaba hacer estas cosas y ella encontró una forma de industrializar un poco esto y de que alguien se lo hiciera ya entonces fíjense ahí que aquí como que cambia un poco la figura porque la primera maqueta la hizo ella y era un producto artesanal pero después se fue expandiendo como se lo pedía mucha gente y ella decidió industrializarlo un poco industrializarlo en el sentido de que consiguió alguien que le ayudara a hacerlos y empezó a seguir un proceso y a estabilizar un poco el proceso para que quedaran todos iguales y yo vi cuando ella empezó a mostrar esto y claro llamó mucho la atención porque no había efectivamente ninguna pieza que representara un poquito las culturas originarias ahora ella y también aquí pongo sobre la mesa el tema no es del pueblo Serna ella es chilena es santiaguina ya no sé a eso no sé qué les parece esa situación a ustedes pero fíjense un poquito cómo está funcionando esto aparece aquí el concepto de apropiación cultural que también es algo que vamos a conversar en el transcurso de esta semana ¿es justo que venga un chileno y venda este tipo de cosas? ¿es justo? ¿cómo determinamos si es bueno o no? en lo personal yo creo que es delicado el tema porque si viene alguien externo y empieza a decir ah mira esto lo inventé yo y esta es mi cultura se está apropiando de algo que no es suyo ¿verdad? ahora bien si esta persona hizo un estudio compartió con la comunidad y realmente tiene un motivo sincero yo creo que ahí está la diferencia ¿ya? ustedes podrán juzgar y me gustaría conocer su opinión al respecto también ahí está por ejemplo ella vende este set donde uno puede pintar el muñequito como guste también un poco pensando en que los Selnam se pintaban de distintas formas para representar distintas cosas interesante el producto ¿no? pero esto ya es casi un producto que nació como una artesanía y se convirtió en un producto ella lo iba y ella lo que hizo también fue buscar en las principales tiendas en los principales sectores turísticos de Santiago estoy hablando por ejemplo del barrio Bellavista el aeropuerto en fin en los sectores más acomodados tal vez donde andan los turistas y llevaba estos muñequitos y los dejaba a concesión o los dejaba con un pequeño monto normalmente eran pocos los que estaban dispuestos a pagar por algo que no sabían si iban a poder vender pero decían ya déjalo aquí y ella entonces con un cuadernito iba dejando anotado donde tenía los productitos que había creado y así los empezó a vender y después le empezó a ir bien y bueno ella ahora realiza venta directa fíjense que creó otros productos y bueno me pareció que este ejemplo podía de alguna forma abrirles nuevas posibilidades que ustedes vieran que a lo mejor lo que saben hacer ustedes aplicado con algunos conceptos de diseño pueden también lograr vender productos que también les van a hacer un negocio les van a permitir seguir adelante con el negocio aquí ya derechamente encontró y aplica los distintos símbolos de las culturas andinas en distintos formatos como les decía aquí yo sabía que con esto puede que esté tocando una tecla que a lo mejor no se conversa mucho pero yo creo que este es un buen momento para conversar porque la artesanía también ya vimos como la función cultural de rescate y claro también sucede que de repente aparecen estas grandes corporaciones y tratan de apropiarse de cosas y de conceptos para vender más entonces ojo ahí ya fíjense ahora esta chiquilla también descubrió que estos muñequitos también la gente le empezó a preguntar por otras cosas y entonces creó a Arturo Prat a la Gabriela Mistral en fin a Víctor Jara a Salvador Allende a Pablo Pablo Neruda en este caso a la Violeta Parra y le ha ido súper bien con estos muñequitos y es un producto sumamente sencillo de fabricar pero con un alto contenido cultural ¿se fijan cómo se van conectando los conceptos que hemos estado conversando? y les tengo un ejemplo más porque ya nos va de alguna forma quedando menos tiempo ¿verdad? este es otro voy a compartir la pantalla un segundito preocupen que hay que estar cambiando de pantalla pero es para poder mostrarles la mejor información posible el caso de estudio 3 este es un amigo que también a través de Cercotec me tocó asesorar en la cuarta región en el Valle del Elqui y fíjense acá este caballero también junto a su señora trabajaban muy bien el cuero y encontraron una forma investigaron innovaron respecto a cómo aplicarle y pintar el cuero y que dura y que dure y han logrado unas piezas maravillosas y miren un poco los precios también yo me acuerdo que yo le compré en algún minuto una de estas mochilitas para el notebook a mi mamá que salió más o menos eso pero es una pieza única la diferenciación es también la gente está dispuesta a pagar más por cosas que no tienen los demás hablando en términos comerciales ¿verdad? y ellos obviamente aplicaron toda la mística del valle del elqui el yoga los colores y crearon objetos también descubrieron que así como tenían productos muy costosos y muy elaborados también tenían que tener productos que fueran accesibles al público entonces crearon estos pequeños aritos y lograron también entonces plasmar su arte en un formato que les resultó mucho más fácil de vender y que salía más rápido esto si lo venden también haciendo una analogía con nuestro con nuestra realidad local digamos si tú vas a la FEPLOA y vendes este tipo de cositas que salen 5 lucas hasta 10 lucas digámoslo así hablando en chileno se van a vender mucho más rápido y sobre todo si son así de hermosas y coloridas y ellos también se posicionaron en un pueblo de artesanos que está en Vicuña donde se entiende que los turistas van a ir sí o sí cuando un turista llega a una comunidad dice bueno dónde puedo comer dónde puedo dormir y dónde puedo ver artesanía local está de la mano completamente entonces análogamente tenemos que pensar que a lo mejor en Ollagüe hay que trabajar por una sala de exposición o a lo mejor si es que no existe aún no lo sé si existe por favor avísenme tener en exposición los productos yo vi que las las artesanas del tejido tenían sus cositas la mayoría guardadas es todo lo contrario de lo que hay que hacer pues hay que tener un Facebook hay que tener distintas plataformas de ir mostrando lo propio y lo que uno sabe hacer eso es lo que tenía preparado para hoy día pero me gustaría que conversáramos un poquito acerca de esto que les mencioné recién ¿qué les pareció esto? por favor tomen la palabra como somos poquito comentenme ustedes qué producto tienen qué tipo de artesanía desarrollan por favor avísenme porque yo voy a estoy tratando de esta semana subir a Ollagüe para ir a sacar fotos de las artesanías de Ollagüe entonces si tienen cosas que fotografiar este es el momento para que me avisen y lo podamos incorporar y yo sacarle las fotos cuéntenme por favor les dejo el micrófono abierto Janet ya Cristian mira primero quería comentarte que efectivamente pienso como tú que en relación a la autodefinición de ser artesana ya he escuchado en muchas partes que no como poner una distinción particular a algunas personas y otras no entiendo también que tiene que ver con la trayectoria que tienen algunas obviamente y que se merecen a todas luces ser llamadas artesanas ya pero insisto que tiene que ver con la autodefinición que tiene uno porque no es solamente trabajar un producto de manera manual ya obviamente eso es lo esencial pero tiene que ver con todo un proceso de uno mismo cuando hace un producto ya y ahí también te quiero dejar plantear la pregunta porque te escuché comentar en relación a la artesanía y después un producto no sé cuál es el paso ahí que se industrializa ya es un producto no sé eso es lo que quería preguntarte y bueno en todo lo que comentaste hay harto que conversar ya he participado en hartos grupos de artesanas y toda la cosa y se ve que hay ahí un tema con con el tema de las artesanas no sé por ejemplo como tú decías que es bueno que otras personas que no tengan o no pertenezcan a alguna etnia vendan este tipo de producto yo creo que es parte de un análisis ya porque me pasó también en un grupo de artesanas que una persona que era de Antofagasta y que ella había patentado la la escultura de una de un llamo o de una llama me comentó me dijo así directamente me dijo que que ni se me ocurriera pero me lo dijo en buena pero igual quiso ser clara me dijo que ni se me ocurriera ser un una llama porque ella tenía no sé tenía patentado esa imagen esa escultura y que era como de ella yo no quise discutirle ni nada yo la escuché nomás pero ahí se producen todos estos conflictos que tampoco quiere decir que las personas que no sé que vivamos en en el altiplano que pertenezcamos a la etnia y que estemos rodeados de estos de estos camélidos digamos tengamos solamente seamos nosotros quien pudiera ser ¿me entiendes? entonces insisto en un tema de análisis es difícil tomar una postura yo te podría decir perfectamente no me gusta pero también estoy abierta a que me puedan decir mira es que no te gusta pero no sé yo lo hago porque me gusta o porque lisa y llanamente quiero hacer un negocio y creo que este negocio es bueno entonces ahí hay harto que dialogar y en relación a lo que yo hago yo sí me autodefino como artesana tengo algunos estudios tengo contenido y aprendizaje heredado ya yo elaboro productos decorativos ya que ese es mi fuerte y esculturas en vellón ya no utilizo en general la lana local digamos porque es muy escasa y la que puede encontrar tiene un poder un alto costo digamos que eso obviamente enaltece el producto ya y soy de las partidarias además de vender un producto con un precio justo ya yo cuando vendo un producto obviamente vendo una historia ya porque son son únicos seguramente voy a ser uno parecido al otro pero nunca son iguales y voy a través de eso mostrando como las emociones que me provocaron al hacer ese producto ya o esa artesanía entonces busco que se me pague el precio justo ya obviamente valoro no sé las horas que dediqué la materia prima pero no no soy de las personas de de incorporar un valor muy alto pensando en ah no sabes que una artesanía hecha por una persona que vino y que tiene una cultura ancestral no sé bla 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 como que no no me siento bien con eso no me siento hay muchas personas en las no sé en las ferias que he participado especialmente en la ex guandina que participamos en en Santiago muchas personas se me acercaron a preguntarme por los valores que encontraba las mismas compañeras que era que encontraban que era que no era un precio bueno que debería subir no sé obviamente uno va aprendiendo con los años pero no soy partidaria de aumentar en demasía el valor de los productos siento que no es justo ni para la persona que lo compre y que tiene el interés ni tampoco para mí porque yo vendo algo real no quiero vender y nunca llegar a vender algo que no es real y solamente por ganar unos pesos más ponerle un precio alto ya espero que que nos podamos comunicar para ver mostrarte mi taller y mis productos eso doy la palabra gracias Janet bueno como les decía yo por eso me puse un poquito el parche ante la herida porque ya vimos cuál era la definición por libro pero luego empiezan a aparecer estos matices donde dicen bueno yo opino que no hay que cobrar tanto hay quienes derechamente y a lo mejor hasta patudamente dicen yo voy a patentar esta figura para que nadie más la haga está dentro de lo que sucede en el sistema actual verdad en lo personal yo siendo diseñador industrial que me dediqué al tema de industrializar cosas y productos valoro el tema de la artesanía desde el punto de vista cultural en el sentido de que que es un poco lo que vi en Corea que les mencionaba que va a llegar un momento donde va a haber tanta estandarización que la persona desaparece digámoslo así la herencia la cultura la experiencia las emociones que tú mencionaste desaparecen entonces por eso a mí me parece tan importante que desarrollemos elementos locales y que los mostremos afuera y que también cobremos lo suficiente para poder permitir que tú te sigas dedicando a eso porque esa también es una problemática que hay que poner sobre la mesa si tú cobras muy poco va a llegar un momento donde vas a tener que tener otro trabajo y vas a dejar de ser artesana para poder subsistir entonces actualmente el sistema nos impone esto de que lo que hacemos tiene que ser rentable yo sé que suena feo pero es parte de las problemáticas que enfrentan actualmente los artesanos Verónica Anza está levantando la manito Sí buenas noches a todos bueno con respecto al costo de los productos yo creo que eso va en uno porque por ejemplo mi mamá es artesana ya mi mamá es adulto mayor y ella le da un valor a su producto y como dice usted generalmente es un valor al trabajo que ella lleva en el proceso por ejemplo el otro día hizo un poncho de lana de vicuña ¿ya? entonces el proceso es conseguir primero el cuero el cuero de ese animal ya ese animal tiene que estar muerto ¿cierto? para poderlo conseguir es costoso conseguirlo pero se consigue después se tiene que empezar a trasquilar el cuero ¿ya? después se tiene que limpiar la lana después se tiene que mismir se dice se tiene que con la pusca se tiene que hilar entonces es un proceso tremendo el que tiene que hacer una artesana dice que tiene que ser un proceso muy tremendo la que tiene que hacer para llegar a un producto final luego obviamente que tiene que tejer y es una lana natural ¿cierto? y lo que mi mamá se destaca es que hace un hilado fino muy fino que generalmente las artesanas quizás no muchas consiguen ese hilado y es un proceso tremendo que lleva varios días incluso hasta meses para poder hacer un poncho y claro obviamente que ella tiene que ver y valorizar su tiempo ¿cierto? su el hecho su esfuerzo físico y que el producto le quede como ella quiere ¿me entiende? para poderlo comercializar y justamente va en uno ¿cierto? en cómo tiene que entregar ese producto y cuánto le va a valorizar y lo va a entregar al comercio entonces mi mamá generalmente nosotros le decíamos veamos cuánto tiempo trabajaste en eso para poder ahora venderlo y ella claro se vendía un poncho en 30 40 a veces hasta 50 mil pesos lo mismo las fresadas las fresadas se hacen de llamo ¿cierto? y se hacen en cuatro estacas en el suelo no como ahora que las artesanas generalmente tienen sus máquinas para poder hacer fresadas mi mamá no lo hace en el suelo y hay varias artesanas en olla igual que lo están haciendo que están recuperando también ese tema de hacer las fresadas en el suelo y tiene que estar mucho tiempo hincada ¿cierto? ahí y trabajar con sus manitos y pasar mucho tiempo haciéndose fresadas y para poder tener ese producto entonces yo creo que ahí se tiene que valorizar lo que uno se esfuerza para poder tener ese producto precisamente Verónica como bien dices tú eso es lo que hoy en día está volviendo a suceder yo creo que la gente de pronto está descubriendo nuevamente que existen los productos industriales masivos y que son todos iguales y luego está la artesanía que implica un proceso extra sin saber las personas muchas veces no saben cuáles son esos procesos extra y como mencionaste tú en el caso de tu mamá son muchísimas las cosas que tienen que pasar antes que el producto salga adelante incluso con todo lo que mencionaste me imagino que 50.000 pesos todavía es barato entonces por eso es que estamos haciendo un poquito también estamos teniendo esta discusión y yo también les estoy contando un poquito algunas fórmulas por ejemplo la que siguió esta chica de las bonitas de a lo mejor extraer alguna de los parámetros interesantes y ponerlos en un formato que fuera más sencillo de vender ¿es una estrategia? sí es válida eso ya ustedes tendrán que evaluarlo como cada uno estima conveniente porque aquí como les decía llegó un momento esta chica ya no hace sola los muñecos sino que consiguió otras personas que le ayudaran y bueno la externalidad positiva de eso es que le dio empleo a más personas entonces bueno ahí uno dice ah pero aquí entonces ella creó algo bonito que aporta cultura que aporta identidad y además genera empleo y se gana la vida de buena manera a lo mejor no es tan malo entonces ahí uno tiene que también ir viendo prácticamente caso a caso pero en todos los escenarios creo yo que el tema de la artesanía hay que ponerlo en valor hay que cuidarlo y ya les decía un país desarrollado como Corea entendió que era la única forma de competir de diferenciarse de que no los confundieran con otras personas entonces no sé también hay un tema medio romántico medio artístico aquí de que bueno es que yo lo hice y como es un regalo de mí para la comunidad a lo mejor yo lo voy a cobrar un precio más bajo eso está dentro de lo que tú puedes hacer si en realidad va a depender un poco de la de cómo uno también quiera desarrollarse ¿verdad? sería es lícito que tú digas no esto se lo voy a vender a un gringo porque me va a pagar el triple que es un poco lo que dicho en la presentación también sucede muchas veces los artesanos descubren que hay una persona en Europa que te va a pagar tres, cuatro, cinco seis veces lo que te pagaría un chileno entonces no me gusta venderle a los chilenos porque no me valoran es válido es bueno no sé si es bueno pero esa es la realidad de las cosas actualmente ¿qué creo yo? en lo personal y esto es una opinión personal como les decía me parece que los pueblos originarios tienen que hacerse cargo de este tema desarrollarlo porque ahí está la riqueza o sea esa es la riqueza de un país ¿verdad? las personas son la riqueza de un país entonces es una muy buena forma de enriquecer el país desarrollar a las personas ¿verdad? eso es un poquito lo que les puedo contar de mi experiencia en esto del comercio de artesanía como ven no hay definiciones tan específicas yo les quise mostrar casos específicos de cosas que me ha tocado ver les voy a mandar ahí el link del colegio artesano a lo mejor a alguien le va a hacer sentido eso de que a lo mejor el artesano tiene que ser prácticamente un maestro o una persona única irrepetible y que nadie más haga algo parecido a lo mejor no les va a parecer la postura del colegio de artesanos que también es una asociación gremial no es una asociación grande a lo mejor ustedes mismas pueden o ya tienen entiendo que ya tienen una agrupación y desarrollarla con sus propios parámetros pero si es bueno que se estén dedicando a eso en un en un escenario en un en un sistema donde la mayoría preferiría ir a trabajar a la minería porque paga más plata pero qué pasa si todos trabajamos en minería se pierde la cultura quiénes van a ser los guardianes de estas herencias quiénes van a continuar con la herencia local quién va a continuar con con esta con lo que por ejemplo Verónica sabe hacer tu mamá a lo mejor ella te ha enseñado a lo mejor de ti no te gusta que también es válido pero ojalá que eso no se pierda que si lo enseñemos a alguien más si no se muere tu mami Dios quiera que no pero se va a perder esa herencia entonces yo creo que hay que hacer un trabajo ahí de rescate también las cosas en el país están súper difusas la sociedad actual es sumamente líquida en el sentido de que ya nadie sabe en quién confiar ni 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 cómo hacer las cosas a continuación y hay que remitirse a los orígenes creo yo en tiempos como estos y ahí es donde los artesanos nuevamente espero yo que cobren una relevancia fundamental y en el caso del turismo son clave o sea a mí me gustaría que todos los otros beneficiarios que estuvieron en los otros en los otros talleres estuvieran aquí porque es una discusión que tienen que tener los hoteles los operadores turísticos los guías y la comunidad en general disculpen si me extendí no sé si hay alguien más que quiera comentar algo comentarios al cierre o mencionar derechamente qué está haciendo para yo también anotarlo aquí en la listita e irlos a fotografiar si gustan que yo les fotografíe sus piezas que mostremos un poquito lo que ustedes hacen por favor díganme porque para eso es este proyecto para identificar los elementos atractivos los elementos culturales y de valor de la comunidad de Ollagüe me quedo calladito yo ahora no sé si hay alguien más que quiera conversar o decir algo Cristian una sugerencia con respecto a lo que planteaba recién Verónica Verónica de la mamita que teje es importante también por ejemplo cuando tú compras un tipo de artesanía que es tan especial como el que ella hace que no solamente vaya al tema del precio sino que haya así como un pequeño información de qué es lo que es de cuál es el proceso de lo que significa esa prenda que ella está vendiendo o sea tal como Verónica lo dijo lo que significaba conseguir el animal el proceso que se yo porque es diferente cuando a ti te venden una cosa así ya no es muy caro que se yo pero cuando tú te interiorizas un poco en lo que significa el proceso de que tú tengas eso en tu mano es importante darlo a conocer no quedarse solamente con el precio ya sino que todo el proceso que hay detrás lo que significa porque van a haber personas que sí lo van a saber valorar hay otras que sencillamente no van a emitir solamente el precio pero para un tipo de trabajo como el que hace la señora me imagino que son clientes especiales no cualquier persona bueno lo vimos en todas las en todas las relatorías anteriores que hay un contexto que hay que también las personas asignan valor desde lo visual y empiezan a recurrir a sus conocimientos previos para decir ah si esto está caro o está barato y claro si tú facilitas el proceso de informar y de evaluar y de ponderar el valor recuerden los conceptos que hemos hablado todos estos días entonces es más probable que la gente le dé valor a tu trabajo si lo presentas como les decía en una calle tirado sobre una una mantita como lo hacen muchas veces los artesanos casi artistas callejeros digámoslo así claro lo está presentando en un contexto donde la pieza se pierde en un entorno ruidoso sucio muchas veces en una calle y no si tú estás haciendo estás presentando una pieza casi como una obra de arte ahí donde nuevamente nos vamos incluso un poquito más cerca del arte el arte no te lo presentan en cualquier lado el arte te lo presentan en una feria o en un o en un edificio o en un museo ¿verdad? entonces ahí uno puede establecer también en función de su producto dónde tiene que presentarlo o dónde le gustaría presentarlo para que se venda mejor entonces esas son nociones que tenemos que tener no hay una definición única diría yo pero sí les quería transmitir un poquito la experiencia que tengo al respecto porque me parece que les puede permitir a ustedes tomar decisiones de cómo voy a desarrollar mi artesanía a lo mejor mi artesanía la voy a industrializar un poco como en el caso de los Onitas para efectos de poder vender más de que más gente me conozca de que mi aporte cultural también trascienda ¿ya? o uno va a decir no a mí me gusta la venta de cosas muy específicas y como decía Janet a lo mejor también es válido a mí no me gusta subir mucho los precios sino que justo el punto donde yo siento que es digno y que me están pagando lo correcto porque además lo correcto para una persona va a ser distinto en percepción a otra ¿verdad? pero aún así hay un proceso también de volcar emociones en lo que uno está haciendo que me parece que lo distancia de la industrialización del producto masivo eso es lo que les quería comentar les doy las gracias por su tiempo ya son pasaditas las nueve Ramón nuevamente me comentó que no iba a poder estar presente y me pidió que en nombre de él y del alcalde me refiriera les diera las gracias por estar presente y mañana como les decía tenemos otro módulo relacionado a esto y tengo dos personas invitadas ahí no les voy a decir quién para que se motiven e ingresen porque también quiero que conversemos con otras personas que se dedican a esto no quiero que sea algo sumamente académico sino que todo lo contrario que hablemos de los problemas reales que le aquejan a los artesanos los desafíos y las oportunidades así que muchas gracias buenas noches gracias por la paciencia yo sé que este formato online muchas veces no es lo más agradable pero se agradece también la participación buenas noches y déjenme sacar la fotito de rigor que nos piden a ver no sé cómo se hace aquí así que a ver voy a sacar la fotito aquí nomás hay que activar la cámara me parece ahí nos vamos a ver ahí está listo muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches adiós buenas noches